¡Qué vacilín, qué perreo! Amigo holacaribista, te invito a que hagas parte del vacilín y el perreo con el Rey de Rocha. ¡Qué vacilín, qué perreo! También estará Chawala, Leo Iriarte, Kevin Flores, Twister y Mr. Black con el vacilín del Rey con Hola Caribe. Este sábado 14 de abril en la terraza del Canal 12 desde las 2 de la tarde, papá. Ponte tu mejor pinta reinaldista y ven a vacilar en vivo con el Rey de Rocha. Esto solo lo hace Hola Caribe en la terraza del Canal 12. La que me lo goce. La paesa.